Y yo les agradezco a todo el equipo, en verdad, a todo el equipo, por supuesto, principalmente al secretario, todas las obras que han hecho en Reynosa en este tiempo, verdaderamente, a nombre de todos los reynosenses, gracias. Es un avance muy importante para el desarrollo de la ciudad y siempre que veamos estas obras vamos a recordar a este equipo que vino, trabajó con buena voluntad, hizo las cosas bien, de calidad y nos dejó un legado para siempre. Muchas gracias.